Más dinero Idos de María Uy, esto... Tengo que hacer más Ahora, ahora, ahora hago más No sabía que, no sabía que no me... Que no me quedaba Ah, joder, que está aquí Joder, ahora Venga No hay ilusionistas para aumentar las probabilidades de que no nos pillen las drugs No es mi negocio favorito Aight, escucha Pensaba que querías expandir tu operación Estoy arranging a alguien para ayudarte a obtener más apartamentos en el ghetto Mi chico te va a escribir pronto con más detalles Yo chico a ti después Expansión Como el Empire romano ¡Genial! No vamos a comprar ahora ningún escondite No hasta que desbloqueemos el centro Y la farmacia No nos hace falta de momento Más que tengamos la farmacia que ahí podemos comprar equipamiento de laboratorio Entonces sí que nos será útil Tener un segundo escondite Pero de momento No es necesario Tenía que crear más de esto Sí Veamos ¿Qué tenemos aquí? 2,86 Y ahí queda uno Vale A ver Añadir Bueno, no Joder A ver Céntrate Seleccionar Añadir 3,86 Ahora sí Añadir Coño, pero si me decía que estaba seleccionado De seleccionar Está al revés Vale Añadir Vamos a hacer una cosa Me quito esta puta mierda ya de aquí No No, los 84 se quedan Vale Añadimos solo 4 Vale Añadir Estas son 6 de azúcar y 4 de bufrofeno Vale 4 de bufrofeno 6 de azúcar 6 de azúcar Añadimos la anfetamina aquí Vale Lo añadimos aquí El azúcar no va a coger todo Porque el límite de este mezclador son los Se queda ahí 0,84 4 Vamos a ver 6 Para esto sí que necesitamos No, no, no La mochila Aquí, sí A ver A ver ¿Qué dice el organizador exactamente? Echa un vistazo y alquílate Tío, es que no me voy a alquilar ahora uno, ¿sabes? Es que no lo voy a hacer 5 de maría 5 de maría A ver, 5 de maría, 4 y 2 Vale Aquí tenemos 5 Aquí los 4 justos Lo voy a coger de aquí, ¿sabes? Y 2 Y 2 Vale Bien Claro que sí, si no los confirmo Poco Poco se puede hacer Vale Pues esta va a ser la ruta Vale No se nos ponen cumbias bien chingonas Como se nos ponen cumbias bien chingonas ¿Está atardeciendo? ¿Está? Ah, joder. ¿Se va a hacer de noche otra vez? Eso quiere decir más pasta. Y tenemos bastante dinero ya, eh. Aunque en breve va a haber que pedir... Vale. No me pensaba que venían policías por ahí de enfrente. En breve va a haber que hacer nuevos pedidos. No sé si la idea que tengo de ahora pedir 40 en lugar de 20 me va a llegar. Coño, el susto me ha dado a la gata. Vale. Vamos a ver. Tenemos mucha pasta ya, eh. En comparación con el principio de lo que era comprar, vender, etc. Estamos ahorrando un cojón y medio. 15 de estas 6. Pues me da a mí que no. Lo siento, Stepbro. Estoy atascado. Ay, no he mirado de qué hora a qué hora es el toque de queda. Creo que es de 8 a 6 o de 8 a 7. No estoy seguro. 4 de estas y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo acepto, tío? Confirmar. ¿Cuánto me ha pedido? Que no me acuerdo. Ah, ahí se joder. Si me lo pone ahí. 4. Sí. Muy bien. 20. Muy bien. Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio? Pues luego pido. ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Bueno, me queda. Es que conforme va subiendo de nivel, puedes hacer pedidos a mayores. Peteo por 20 dólares, pero si tengo el dinero para pagártelo, hijoputa. El dinero para pagártelo, cabrón. Tengo más dinero que toda tu familia junta. Y no me dejas hacerte un pedido 480. O al mínimo son 460. Pues si tengo los 480 para pagártelos al momento, tío. Me estás contando. Hijoputa. Vamos a ver. Es que tengo que pedir, tío. Es que tengo que pedir. Ya, pues también 40 de María y... 35 de ésta, si se va. 445. Vamos a pagarle primero. Y ahora seguimos con los pedidos así. Dejamos que se vayan acumulando un poco. Se han currado hasta la sombra que dejan. Joder. Y ya os digo, el estudio de este juego es... Es pequeño, ¿eh? ¿No te creas que hay mucha gente currando en esto? Son pocos. Por eso tardan tanto tiempo en sacar actualizaciones y tal. Digo, ya me dará puntos de experiencia por el simple hecho de mirar solo los escondites. No comprarse y no mirar. O bueno, lo que podemos hacer también... No, pero es que no me va a llegar el dinero. De la cuenta en el banco. Para ir consiguiendo experiencia e ir pillando el escondite. Pero es que no... No me va a llegar. Vamos a ver. A ver, el que me quiero comprar es... No. Tampoco. No. Este. 950. Saldo de mi cuenta es... No. Pues no. No me llega el dinero. No. No me llega. Un momento. Más adelante sí, me lo podré comprar. Pero ahora mismo no. No. 4 de maría y 2 de la donfetas. 2, 3, 4. Oh, tenemos nuestro... Bien, 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 bien. La mezcla funciona. La mezcla funciona. That's some strong shit you're selling. Addicted clients buy a bit more dope and are less picky. Both quality and price-wise. Don't get too excited, though. They won't just buy whatever shit you give them. They're drug addicts, not tech hipsters. Pues no, tengo 14 de... Pero te vas a superar. Y otros 4 de anfetaminas. Bueno, tengo que llevar la mochila para esto. Vamos a pasarlo todo a la mochila mejor. Por si nos pillan o algo. No. Tú deberías. 4, ¿no? Toma. Al final no nos habría hecho falta la mochila. Vamos primero para allá. ¿Tienes cosas? Sí, tengo cosas. Tengo cosas. Joder, qué raro que no me hayan parado, tío. Qué raro que no me hayan parado. Es que eres la puta de este juego, tío. Te olvidas. Te vas confiando y te meten la verga doblada. En horizontal te la meten. Bueno, no sé, ahora da igual que me pillen, como no llevo... No, no llevo, solo llevo dinero. Me registren, me da igual. Que me registren, me da igual. Empezamos a hacer dinero otra vez. Qué raro, un camello pidiendo solo 5 gramos. Justo lo que me queda, sí, sí. ¡Ay, no! No quería... No, creo que me tardé mucho en llegar el... el pedido. Atención a todos los ciudadanos huéspedes. El horario policial empezará en 60 minutos. Repito, el horario policial empezará en 60 minutos. A ver, el dinero me lo dará... A ver, ¿qué hora es? Vale, toque de queda empieza a las 9. Y es o de 9 a 6 o de 9 a 7, por ahí. Bueno, no se diferencia mucho. Aquí ahora nosotros tenemos el toque de queda de 10 a 7. Antes era de 12 a 6. Ahora lo han alargado. De 10 a 7. 2 de... Espérate, no sé si tengo estas, creo que sí. Poco. Poco tengo. Bien, el paquete de Abre tu mente. Vale. Vamos a ir primero a vender esto. No. No. Vamos a ir primero a por el paquete. Y luego... A vender... Lo otro. Aquí. No más tarde podemos venir aquí a comprar cosas. Pero es para los escondites, así que primero tenemos que hacernos con un escondite. Aquí. Tom. El buen gueto. Tengo de avanzar un poco más en el juego y que se ponga más interesante porque es que luego tienes un montón de opciones y de movidas para hacer. Vale. A ver. Lo primero de todo. Vamos a habilitar otra vez la María. Vamos a tocar los precios. Va justo. Bueno, da igual. Al menos hemos podido subir un dólar el precio. No es todo lo malo. Vale. Veinte. 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 Diez. Cinco. Vale. Añadir. 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 Joder. No, ahora. Añadir. Bien. Pues empezamos con esta nueva tanda. Catorce de María. Sí. Diez. Más. Dos. Más dos. Añadir. 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 Cinco de anfetas. Dos de hierba. Vale. Pues... Hay que bajar. Hay que reducir la dosis a tres. A dos de azúcar. Vale, a ver. A ver. De María dos. De anfetaminas. Bueno. Vale. Vale. Anfetamina cinco. Nueve. Y María dos. Vale. María dos. Anfetamina. Anfetamina. Ante. Ante. Eran nueve. Así que eran cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a tener que ir pidiendo anfetas para crear la nueva mezcla, que es con menos azúcar. Me parece ser que no le ha gustado. Aunque se ha enganchado la tía, pero no le ha gustado. O sea, te enganchas algo que no te gusta. Explícame eso cómo funciona. Vamos por aquí, que por aquí nunca vienen. Y vamos con cuidado. Por aquí tampoco vienen nunca. Tú, ¿qué querías? Sí, claro que tengo. Drogate. Por aquí. Por supuesto. Tres, cuatro. Claro que tengo por quien me has tomado, si no. Vale, vamos a hacer el pedido ya, os voy a pedir otros 40, para tener ahí de sobra, le vamos a pagar a Eddy y vamos a seguir con los pedidos. Vamos a dejar la pasta, volvemos a recuperar, pero es que conforme recuperamos tío, algo de dinero, nos lo gastamos en mierdas de estas. Ah mira, este tiene pasta. Y además nos pilla al lado. Ah, este debe ser el de los 5 gramos de la María. Sí, justo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aprendiz rápido. Si es que lo de aprendiz rápido es lo que nos asegura el ir ganando puntos de experiencia más rápido aún. De ahí el nombre de aprendiz rápido. Están justo aquí. Ah, que han cruzado, vale. 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 Pero bueno, al menos tenemos bastante guardado, sí, no es como al principio. O sea, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Esto es lo único, vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí.